El gobierno de Nicaragua solicitó un préstamo por el orden de los 50 millones de dólares al Bessie para la compra de vacunas contra el COVID-19. Todos los países del mundo con el contagio del coronavirus vienen buscando soluciones. Hay países que por su economía buena pues tienen los recursos propios del presupuesto general de su país y lo aplica. En el caso de Nicaragua, como ya tenemos años de estar con déficit y con una economía negativa, entonces lo que se busca es ayuda humanitaria. Estos préstamos tienen la característica de querer ayudar a los países que están más empobrecidos y lo que necesitan es solucionar. Ahora, el problema es cuando realmente nosotros tenemos un país que ya está llegando a niveles como en los años 80, 90, cuando se recibió el gobierno de Nicaragua, que era una deuda muy grande y que le tocó a los nuevos gobiernos, administraciones públicas, pagar esa deuda. Y estamos llegando a casi 400 millones de dólares en abono, en servicio a la deuda y en un país que no hay crecimiento económico, pues le va a tocar a las generaciones futuras pagar y eso tiene que ser bien administrado. Solorza no espera que los organismos internacionales supervisen el fin para el que son usados dichos préstamos. La gran incertidumbre en Nicaragua ha sido la rendición de cuentas, o sea, una supervisión, una fiscalización. Por ejemplo, si vas a hacer un préstamo para hacer un hospital o un puente, pues es bien, es bueno para el desarrollo, pero que se licite haya un concurso, un concurso de los constructores y que gane el mejor, no el más amigo, ni el más miembro de algún partido del gobierno, que no gane el que está en el argolla del poder, que gane el más eficiente, el más ejecutivo, el de mejor capacidad técnica. Entonces, ahí está la diferencia. Un préstamo bien usado es un préstamo que puede dar respuesta a los problemas económicos y sociales. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.